... Queridos amigos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares una vez más en domingo, justo cuando son las 20 horas, con su programa Café Cargado, donde tenemos una mirada distinta de la contingencia y como siempre con nuestro barista David. ¿Cómo está usted amigo? Bien Checho, ¿y tú? ¿Qué tal la cocinada? Bien, la cocinada, vio el programa anoche, ahí, estuvo cocinando anoche ahí en un programa de un canal amigo, así que lo vio a usted, ¿le gustó? Muy buena la comida, me tenía que invitar un día a ver. Bueno, cuéntenme, les voy a contar lo siguiente, la noticia buena de la semana es que Chile vuelve, el equipo de fútbol de Chile vuelve a ilusionar, no vamos a decir que ya estamos clasificados, porque tampoco hay que ser muy tropicales para celebrar un empate, pero ya vuelve a ilusionar y pareciera ser que los equipos importantes también están volviendo a ilusionar, recién acaba Colo Colo de ganar su partido, Colo Colo tuvo una mala temporada, no, ya terminó el partido, tengo entendido, ¿o no? Tengo, sí, no, no me corrijan si me van a corregir mal, porque me confunden, bueno, donde no me voy a confundir es la encuesta que tenemos para esta semana para que usted participe, ahí va a aparecer en pantalla, mire, independientemente de su opinión respecto del matrimonio igualitario, la oportunidad del anuncio del presidente sobre este tema, cree que fue por una convicción personal, una opinión mayoritaria en la encuesta que lo hizo anunciarlo, apoyar a algún candidato de la alianza, como dicen algunos y no a otros, o para definitivamente desviar la atención de los temas más importantes. Conteste nuestra encuesta en café cargado la red, arroba café guión bajo la red, para que estemos, como que se llama, viendo cuál es su opinión al respecto. También nos pueden mandar preguntas con video, video preguntas, le llamamos café video, con el código QR usted le apunta ahí abajito de la pantalla y lo va a llevar directamente a nuestro WhatsApp, hace un video y lo manda directamente y lo vamos a poder exhibir aquí durante el transcurso de nuestro programa. Nuestro primer invitado tiene relación con lo que yo vengo hablando hace muchos días, que pareciera ser que Chile se transformó en una muestra de lo que es el mundo al revés. Los buenos son los malos, los malos son los buenos, lo que está bien está mal, lo que está mal está bien. Yo me parece que hay un poquito de distorsiones. Él, nuestro invitado, encabeza una institución que hizo un gesto solidario al donar 515 ventiladores mecánicos para ser usados en el aparato de salud pública, además de otras donaciones. Al utilizarse solo 32 ventiladores hoy se encuentran sentados en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que un acto de buena voluntad se convirtió en un hecho polémico? Hablaremos de esto y más. Bienvenido a Café Cargado al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Don Juan Sutil. ¿Y cómo es él? ¿Cómo está Don Juan? Muy bien. ¿Cómo está saludando? Yo también. No sé si escuchó bien el anuncio. Bueno, quiero saber cuál es tu sentimiento interno con respecto a lo que ha estado pasando toda esta semana que después de que los empresarios hicieron una donación importante, esto es parte nomás de la donación, recibir este tipo de críticas, incluso hasta criminales. Han habido palabras como criminales, como que les van a hacer un juicio. Bueno, es un poco triste, pero solo ahora. Lo vamos a poder desarrollar en el programa, los argumentos y las opiniones. Pero cuando uno se pone en el contexto que ocurrió en abril del año 2020, donde fueron embargados las fábricas por los gobiernos, embargados los vuelos, y uno se pone en ese contexto donde la vida de los chilenos está en juego y donde nos tiramos y nos volcamos a hacer un apoyo al sector público y a traer estos equipos que salvaron muchas vidas, me sorprende la forma en que se está tratando, en vez de ir a las cosas de fondo. Así es. Vamos a conversarse de eso más adelante. Te invito a sentarte, voy a ponerme la mascarilla porque a mí el director me reta y me reta y me reta. Vamos a volver sobre ese tema que, sin lugar a dudas, ha sido el tema de la semana. Pero te voy a llevar a mostrarte este titular de la tercera para que partamos la conversación. Juan Sutil revela el vínculo empresarial con la familia Irasi Hassler y destaca la capacidad de la nueva alcaldesa. Es una mujer muy preparada. Cuéntanos un poquito, porque es curioso, ella salió elegida por el Partido Comunista y se supo que tú eras socio del padre. Cuéntanos un poquito cómo nace esto. Bueno, primero, a la familia Hassler la conozco hace muchos años. Ellos son exportadores de frutas congeladas. Nosotros estábamos en el mismo negocio, en Ortifrut. Complementamos negocios de fresco con congelado en la historia. Es una familia muy respetada, muy correcta. Y el año 2015 ellos tuvieron la necesidad de un aumento de capital y me invitaron a mí a hacer el aumento de capital. Y ahí nace esta relación. Y para hacerla breve, yo conozco, por supuesto, a Rolf, a su señora, incluso a la hermana de Irasi. Personalmente, conozco a Max, a su señora y a algunos de los hijos de Max. Pero a Irasi no la conozco personalmente. Pero sí conozco a su padre, que es Rolf, que es un hombre muy inteligente, muy preparado. Y su hija, bueno, ella estudió en el Colegio Suizo, estudió Ingeniería Comercial y Economista de la Universidad de Chile. Y por lo tanto, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, ella es una mujer preparada para llegar a ese desafío. Por supuesto que está, me imagino, muy bien preparada con su estudio y su forma. Sí, pero Marx era un tipo preparado. Está bien, pero... Sí, el punto es que, por primera vez, la gobernación de la Municipalidad de Santiago, la gobernan... La municipalidad. No, es la gobernación. La gobernanza de la municipalidad. La gobernanza de la municipalidad, ahí está mejor dicho todavía, va a estar en manos de una persona que es del Partido Comunista. Entonces, llama la atención, o sea, está ese... Y sobre todo en el empresariado en general, que el Partido Comunista no es, no vamos a decir que está en favor permanente del empresariado, está siempre criticando al empresariado. Llama la atención esta relación. Bueno, mira, yo también dije en esa misma entrevista que reconociendo que ella era una mujer preparada, no compartía, como no comparto con el Partido Comunista, su postulado y su ideología. Yo estoy más bien por la libertad, estoy más bien por una mirada de la sociedad diferente a la mirada comunista. Sin embargo, ella está ahí y yo espero que haga un buen desempeño y que pueda desarrollar todos sus talentos ahí. ¿Y ha vuelto a conversar con el padre de ella? Mira, yo con Max me entiendo mucho porque él es director, yo soy director de la compañía, Max está muy activo y Rolf vendió una parte de sus acciones y por lo tanto se ha ido retirando, incluso está prácticamente en un periodo de jubilación. Rolf debe estar ya pasado los 65, qué rato, y está en su etapa de descanso. Así que no hemos conversado últimamente. Bueno, a propósito de esto, de esta incursión del Partido Comunista en la Municipalidad de Santiago, también en algunos otros puestos importantes, el resultado de la elección, muestra un país que se va bastante hacia la izquierda. A pesar de que se dice que muchos de ellos son independientes, no hay que ser ciego para darse cuenta que el país está girando fuertemente a la izquierda. Y en general la izquierda no apoya al empresariado, ¿no es cierto? En general la izquierda quiere estados más grandes, mercados más chicos. ¿Cómo está viendo el presidente de los empresarios en Chile esta evolución que está viviendo nuestro país? Bueno, mira, yo creo que hay que darse el tiempo de conocer a los constituyentes o convencionales, porque hay que decir la palabra como corresponde. Ellos son convencionales. Ellos responden al mandato popular. Y el mandato popular es llegar a construir acuerdos en la convención constitucional o en la asamblea constituyente. Y yo creo que esos acuerdos son fundamentales para que el país siga su propuesta de desarrollo. Y ahí, sin duda, hay cambios relevantes en materia social. Esos ya fueron definidos por la ciudadanía el 25 de octubre, cuando fue la gran marcha nacional y se reflejó en Providencia, Alamea y Plaza Baquedano. Y yo creo que eso marca un cambio en materia social, salud, educación, vivienda. Y más todavía en la forma en que hoy muchos chilenos están viendo ese proceso, que lo quieren vivir gradualmente y en paz. Ahora, sin querer eludir la pregunta, cuando uno lee hoy día algunas personas, por ejemplo, yo leí extensamente a Grau, que es un ideólogo economista del Frente Amplio, y uno dice, bueno, ahí hay cambios, pero también hay reconocimiento. Él reconoce la importancia vital que tiene el sector privado y en ese sentido la importancia del motor que eso refleja en materia de empleos de calidad y crecimiento. Y hay otros, hay otros que no. Me estoy saliendo totalmente en libreto, totalmente en libreto, porque se nos fue por aquí la conversación. Pero te quiero preguntar, a ver, hoy día la derecha, siento que hay una derecha bastante asustada, un empresariado bastante asustado, que encuentra que la Yarna Proboste es una buena alternativa. Cuando la Yarna Proboste, gente de su mismo partido decían que debería estar en el Partido Comunista. Hoy día ya andan buscando ese tipo de cosas para decir, agarrémonos de esto que sea. Mi pregunta es, ¿cuál es el mea culpa del empresariado? Porque tú hablas, ya nos dimos cuenta que la cosa cambió, las demandas sociales... No, yo no he dicho que ya nos dimos cuenta que la cosa cambió. Las cosas cambiaron. No por eso. Hay empresarios que anticiparon esto. Es cosa de leer un libro que escribió Ricardo con Alfonso Suet y con Claudio Muñoz, para darse cuenta que ellos percibían como otros, y otros no, por supuesto, de estos cambios que la sociedad estaba solucionando. Sí, pero mi pregunta apunta a... Al darse cuenta de esto y ratificarlo por esta explosión social que fue muy masiva, ¿hay algún mea culpa de haber dicho... Porque hoy día estamos dispuestos a... Es lo mismo que le pasa al gobierno, que al principio era un bono de 60 mil pesos, hoy día están hablando de bonos de 600, y al principio se regateaban por 60, y se dieron cuenta que la profundidad del problema era mucho mayor. Mi pregunta es, ¿el empresariado chileno se ha dado cuenta de que esa sensación de abuso en muchas veces, que se yo, era mayor de la que habíamos percibido la sensación? No estoy diciendo... No estoy haciendo un juicio personal. Yo creo que es muy importante, Checho, y a los televidentes que nos están escuchando, que se informen de un estudio y un trabajo hecho por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que dice, tenemos que hablar de Chile. Participaron 100 mil personas a lo largo y ancho de todo el país, de todas las religiones, de todas las formas, de todos los sexos, totalmente representativo del país. ¿Y qué es lo que dice esa gente? Esa gente dice, el 85% dice que quiere transformaciones con mejor salud, mejor educación, mejores viviendas y mejores pensiones. Quiere que el Estado los apañe en aquellas cosas en que ellos no son suficientemente capaces. Esa gente también dice que ellos quieren ser artífices de la construcción de su futuro. Ellos dicen que quieren construir el futuro de sus hijos también, en participar en la educación. Ellos dicen que quieren cambios graduales. Ellos dicen que quieren políticos que vayan a servir y que no se sirvan. Ellos no quieren antagonismo, ellos quieren acuerdos. Ellos piden y solicitan o aspiran o anhelan acuerdos en la convención constitucional. Entonces, yo ahí creo que, si bien es cierto, hoy día Chile está muy extremo, yo creo que, de alguna forma, tiene que primar la tranquilidad en el término de que los extremos que ya conocemos, que ha pasado en Latinoamérica, que pasa incluso en Argentina, o lo que ha pasado en otros, como Nicaragua, Venezuela, son un fracaso. Y eso la gente lo tiene que tener claro. Entonces, yo creo que al final sí, cuando tú... Las encuestas de preferencia nos están mostrando que lo tengan tanto. Puede ser que no, pero yo me remito a 100.000 personas que están manifestando sus intereses. Y esos intereses es que tengamos un país que avance en las transformaciones... Yo creo que son mucho más los que quieren eso. Claro, pero que quieren... Son la muestra representativa. Está bien, pero que quieren una transformación en acuerdos. No quieren un colapso. Y además, yo creo que en eso hay que tener, de alguna forma, tranquilidad en términos de ver lo que va a ocurrir. Yo creo que nosotros todavía no nos conocemos. Hoy día hay jugadores que son jugadores nuevos. Eso quiere decir que hay gente que no conocemos realmente su pensamiento. Y no por el hecho que hayan sido elegidos en forma independiente en alguna lista. Quiere decir que sean radicales de un sector u otro. ¿Sabes que estoy tan feliz de haberme invitado a presidente? Porque me voy a dormir más tranquilo hoy día. Si el presidente de los empresarios está tan tranquilo, yo... La intranquilidad y los miedos que puedo tener... Yo pienso... Lo voy a invitar, lo voy a invitar que... Es que quiero... Dame un minuto. Yo creo que aquí tiene que aplicarse la racionalidad. Todos sabemos que los países que no hay acuerdos, que no hay paz, que no hay solidaridad, que no hay justicia, que hay un país más inclusivo, no avanzan. Pero para todo eso se requiere inversión, desarrollo, crecimiento. Y todo eso se logra con un acuerdo entre todos. Y yo creo que nadie de ahí, ni de ningún lado, va a tirar eso a la basura. No me convenza a mí, pero pareciera ser que la tendencia va para otro lado. Si yo lo que tú estás hablando lo tengo re claro. Te voy a invitar a ver este video para que pasemos a Café Cargado. La Confederación de la Producción y el Comercio ha donado al gobierno de Chile un total de 515 ventiladores mecánicos, de los cuales 220 ya están repartidos en todo Chile. Se agregan los que vienen hoy y nos queda el tercer vuelo que esperamos sea a fines de la próxima semana para completar, insisto, los 515 ventiladores que permiten vivir a personas que en este momento en Chile están con una infección por coronavirus y, como sabemos, internados en una unidad de tratamiento intensivo, así como los que vendrán en los próximos días. Eso fue una imagen del 23 de mayo del 2020. Hoy día sabemos, por el mismo Minsal, que el informe de funcionamiento de estos equipos es bastante decepcionante en términos de que habrían 30 y tantos nomás que estarían funcionando y otros guardados en la bodega. ¿Por qué no profundiza y nos cuenta desde el punto de vista de los donantes, que fueron ustedes, cómo se gestó esto, quién les recomendó eso, ustedes buscaron lo que había en el mercado, fueron ustedes los que tomaron la decisión? Todos esos cuestionamientos que la gente quiere aclarar de una vez por todas. Bueno, primero, se viene una pandemia al mundo entero y se viene una pandemia a Chile. A mí me toca asumir en marzo y los primeros días de abril se produce un bloqueo de las fábricas que producían los equipos en Europa, en Norteamérica, en China. Y ante eso... ¿Qué significa un bloqueo? Un bloqueo que estaban embargadas las fábricas y que junto a eso... ¿Por los gobiernos? Por los gobiernos. De esos países. Por eso que se habló de la guerra de los respiradores o ventiladores. Y además surgió que Estados Unidos requisó equipos que iban a Brasil, Francia requisó equipos que iban a España, Turquía requisó equipos y no había cómo enfrentar esta realidad que se le venía a Chile y que ponía en riesgo la salud y la vida de las personas. Dicho eso... Y dicho eso, nosotros nos pusimos a disposición, formamos un fondo. En ese fondo reunimos recursos para ayudar en alimentación. Más de 5 millones de raciones, más de un millón de personas que recibieron alimentos fruto de nuestro esfuerzo. Y nos pusimos a disposición de la autoridad sanitaria, en este caso del Minsal, para colaborar y traer los equipos que en este minuto o en ese momento el gobierno no los podía conseguir. Entonces, ante eso, nosotros nos pusimos a disposición y fuimos recibiendo las indicaciones, instrucciones o definiciones técnicas que el propio doctor Yaren, en este caso, nos fue instruyendo para poder ir haciendo la compra de estos equipos. Y así logramos comprar mil ciento y tantos equipos, de los cuales... A ver, entonces, déjame ir entendiendo. Un doctor que trabaja en el Minsal, les dice, estos son los equipos que habría que comprar. O sea, no solo eso, nos pone los vistos buenos a los equipos y a las especificaciones técnicas de aquellos. O sea, con marca, con especificaciones... Con todo. Ya. Con todo. Y con esa información del Minsal... Fuimos comprando a las fábricas... ¿Y a los... ¿Y a los que podían comprar a las fábricas si estaban bloqueadas? Porque logramos a través del embajador de Chile en China, producto de sus buenas relaciones, llegar a la fábrica Chen Wei y otras, y también poder comprar a distribuidores autorizados por la autoridad china. ¿Pagaron sobreprecio? En algunos casos, en algunos casos sí, en otros no. Y esos equipos que se fueron juntando en la embajada, fueron llegando a Chile, como lo dice ahí el doctor Manarich, y como lo han dicho muchos médicos, el médico de la posta central, el doctor Santander, dijo, bueno, serán de más baja calidad, o ni siquiera usó la palabra calidad, sino de más baja graduación, pero salvaron acá 108 vidas. Y así lo dijo también el doctor... ¿Pero solo se ocuparon 33? No, no, no. Se usaron, como lo dice el doctor, y como lo dijo Arturo Zúñiga, y como lo... Que también es del ex Minsal. Y lo han dicho otros médicos, como el médico jefe metropolitano, que puso una carta en el diario, no sé si usted la leyó, que decía, basta ya de ninguneo, nosotros usamos más del 80% de los respiradores y los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo puedes... Y tú lo puedes... Pero espérame, es que déjame ponerme el contexto. Entonces, tú lo puedes atacar del punto de vista incisivo, negativo, y también podrías decir, oye, qué bien, quizás lo hizo la autoridad, que en la medida que fueron llegando respiradores de mejor tecnología, incluso cuando se levantó el embargo y llegaron los ventiladores occidentales, fueron reemplazando los equipos que fueron utilizados. Y estos equipos se utilizaron en muchos lugares. Y nosotros trajimos 515 ventiladores, indicados por el Ministerio de Salud, y trajimos 485 cánulas de oxigenación de alto flujo, que es una forma también de oxigenar, indicado por Eduardo Vitrán, que estaba a cargo de la mesa técnica, y por la Xochimil y por el equipo de médicos, que también los trajimos y esos están en los hospitales, y también, a través del Fondo de Adopción Tecnológica, también de la CPC y la SOFOFA, financiamos un respiro para Chile, donde se han generado capacidad técnica para producir estos respiradores en Chile, que hay algunos que están en los hospitales, otros se han exportado, y también apoyamos el proyecto de la Universidad Católica, de Felipe Lechuga, que también le compramos respiradores, que son más bien AMBU, que están en los hospitales, y oxigena. Por lo tanto, hicimos... Al principio, salvaron muchas vías, después llegaron con mejor tecnología, se fueron reemplazando, y hoy día solamente hay 33... Que reúnen hoy día las mismas condiciones de los que están en operación, y en ese minuto, los que llegaron, que fueron dispensados, como lo dice ahí... Y yo no lo digo, lo está diciendo el ministro Manalich, lo han dicho los mismos médicos que han salido en la prensa, como el doctor González, como el doctor Martínez, como el doctor Santander, que esos equipos salvaron vidas, y a mí, lo que me resta, y me siento de alguna forma orgulloso, de haber contribuido a salvar muchas vidas de muchos chilenos. La mayoría de la gente no entiende muy bien el tema de los impuestos. Un empresario, al hacer una donación como esta, a través de los impuestos que puede descontar, ¿termina ganando plata o no? No, lo que hace un empresario, que dona 100 millones de pesos, entrega esta donación de 100 millones, y le entrega, en este caso, el Ministerio de Interior, por estar en ley de cadastrofe, un certificado que le dice, autoriza la donación, y por lo tanto, usted no tiene que pagar un impuesto por donar. En Chile, si yo te quiero regalar 10 pesos, yo tengo que pagar 40. Pero cuando hay emergencia, como en este caso, tú... Explícame bien, yo lo tengo claro, pero esta es la confusión que hay a nivel de población. Si tú regalas 100 millones de pesos en respiradores, ¿lo único que hace es que tú no pagas impuesto por esa donación? ¿O además tú, esa donación, la descuenta de tu dispuesto? No, 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 no se descuenta. Tú llevas a gasto tributario, o sea, llevas los 100 millones como un gasto de tu empresa, como un gasto corriente aceptado por el hecho de estar en una estación de cadastrofe. Que rebaja la base imponible. Nada más. Nada más, pero no es que los 100 millones son 100 millones menos de impuesto que pagan. No, no, eso no existe. No es como la ley Valdés, que es la donación a la cultura, que si tú donas 100, 50 va de la base de pago de impuesto y 50 va tu gasto. En este caso, va todo a la base de impuesto. Porque es lógico, si no lo usaste como utilidad. E incluso, yo lo he dicho muchas veces también a la prensa, hay algunas personas que hicieron donaciones que ni siquiera tienen ningún beneficio, porque son fundaciones que ya, son platas que están todas tributadas. Entonces, acá no... Entonces, ¿qué es lo que es mala intención del senador Navarro, lo que está haciendo, o es ignorancia? Bueno, yo no conozco al senador Navarro personalmente y me imagino que él está haciendo un punto político al generar una polémica que probablemente no tiene ninguna conducción. Y nosotros vamos a checar todos los antecedentes. O sea, aquí, cuando formamos el fondo, invitamos a Chile Transparente, como institución, a validar todo lo que hemos hecho e invitamos a KPMG, como auditores, a validar todo lo que hemos hecho. Y por lo tanto, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en forma abierta, transparente, desinteresada, generosa, por contribuir al bien de Chile y los chilenos. Nosotros apoyamos a más de 50.000 adultos mayores. En Chile no se murieron los adultos mayores como en Europa, en España, en Francia, en Italia. No se nos olvide que cuando estábamos comprando los respiradores veíamos los videos que decían acá en Italia hay que elegir quién vive y quién muere. Y eso también lo decían los españoles. Y no nos olvidemos que en ese minuto habían hogares de adultos mayores en España que fallecieron en su totalidad porque los dejaron abandonados. Entonces, en Chile se ha actuado en esta materia realmente con prontitud, con acción. Nosotros apoyamos a todas las instituciones a lo largo de Chile, a más de 300 instituciones, con recursos. Apoyamos a los hogares de ancianos, apoyamos al Senama. Hicimos un programa con la Asociación Chilena de Seguridad y el Ministerio donde invertimos 13.000 millones de pesos en los adultos mayores para su protección en salud, en alimentos. Entonces, hay que mirar esto en su conjunto. Hay una, no sé si es periodista, pero ella dirige una compañía de encuestas que, analista política, dirige una compañía de encuestas que no le pega ni al quinto bote, pero que se mandó una frase que te la quiero compartir. Marta Lago, aquí en Mentiras Verdaderas. Con los ventiladores el empresariado chileno se convirtió en el peor del mundo. Bueno, yo sé que esta señora ya goza de muy poca credibilidad en todas partes, sin embargo, ¿qué te parece esta frase? Bueno, me parece que es absolutamente insultante, me parece que es desafortunada, que no corresponde a la realidad y eso refleja de cómo un sector de la sociedad está empecinado permanentemente a atacar a quienes nos levantamos todos los días, muy temprano, a hacer empresas junto con los trabajadores. a favor de las trabajadoras y hacer un ecosistema que apoye y ayude a la sociedad. Entonces, acá se ha ido instalando, después de algunos casos que todos conocemos, lamentable e irreprochable, que todo el empresariado somos malas personas. Y eso yo creo que le hace mal a la sociedad. La sociedad somos todos. Que lo diga una persona a la calle, pucha, es parte de esta cuestión de las redes sociales, pero una persona que tiene una empresa de encuesta, que se jacta de ser una analista seria, que diga una cosa como esta, a mí me parece a lo menos de una mala intención gigantesca. O sea, yo creo que habla muy mal, porque además ella es empresaria, entonces ella no se puede abstraer de ser de un sector. Hay que tener una empresa de encuesta. Entonces, yo creo que eso hace que los países nos vayamos distanciando. Yo creo que hay que cambiar el discurso. Yo creo que tiene que ser un discurso mucho más cordial y fraterno. Más todavía en un proceso tan complejo y delicado como volver a escribir la constitución del país. Bueno, así como te muestro cosas negativas y a los empresarios, quiero que veas este video que nos mandó justamente al doctor Jaime Mañalich. Checho, quiero agradecer muy sinceramente que me deje esta oportunidad para interrumpir tu programa y dirigir unas palabras de agradecimiento a la CPC y muy particularmente a don Juan Sutil. Porque a la distancia resulta difícil a veces comprender la situación que como país enfrentábamos a principios de la pandemia. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que este virus produce en algunos casos una inflamación, una infección de los pulmones muy severa que requiere internarse en una unidad de tratamiento intensivo y en muchos casos ser conectado a un respirador artificial para poder salir adelante. Nosotros libramos una verdadera guerra en el mundo respecto a los respiradores. Muchos países requisaron las cargas de respiradores que iban destinados a otras naciones imponiendo criterios de seguridad nacional o figuras legales que no comprendo bien. Y en definitiva, aquellos contratos que se habían establecido por Chile desde enero, cuando vislumbramos la magnitud que iba a tener esto para el invierno del año 2020, nos encontramos en una situación de debilidad, de fragilidad, de necesidad muy grande. Y en ese sentido, nuestro embajador en China, el embajador de China en Chile, ellos fueron capaces, la CPC, digo, de poner fondos y hacer gestiones, llamadas telefónicas, mails, en fin, boletas de garantía a cualquier hora de la noche por el cambio horario con China u otros países. Y eso permitió que llegaran respiradores de distinta categoría a nuestro país y que ciertamente salvaron vidas pacientes que debían ser sostenidos en un ventilador mientras eran centrales, se trasladaban, mientras esperaban a veces días que se desocupara un respirador de mayor capacidad. Y en ese sentido, insisto, a mí me corresponde solo agradecer y creo que Chile tiene una deuda enorme de gratitud con la CPC en general y con Juan Sutil en particular. Bueno, ahí queda claro uno de los protagonistas de esta pandemia, que es más que el mismo ministro Manelich que fue el encargado de enfrentar en primer lugar esta pandemia, que aclare esta situación. Entonces, yo, a mí me gustaría hacerle una pregunta al senador Navarro, a la señora Marta Lago. Señor Navarro, usted gana harta plata con su sueldo como senador. ¿Cuánta de esa plata usted ha donado para salvar vidas en este país? Señora Marta Lago, usted es una exitosa empresaria en lo que hace. ¿Cuánto ha regalado usted para salvar vidas en este país? Por eso que yo partí la editorial de este programa o más bien la presentación de nuestro invitado diciendo que me parece que estamos viviendo el mundo al revés. Los que no hacen nada por los demás lo que se dedican es a criticar. A los que hacen algo por los demás hay que ensuciarles su imagen y todo lo más. O estamos todos locos o nos estamos volviendo locos en este país o qué está pasando. A mí, yo lo invité, Juan, a pesar de que usted ya había sido invitado a este programa porque esta noticia a mí me agredió. Dije, pero ¿hasta dónde vamos a estar haciendo las cosas al revés? Y me averigüe si efectivamente ustedes estaban ganando plata con esta operación, si había algún impuesto raro que al final les convenía donar. La evidencia dice todo lo contrario. Pero hay un senador de la República, ando buscando por ahí, ¿en qué número está la frase, Chanky? No, 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 no lo tengo claro. Se me perdió aquí, donde me salió tanto de... Mira, ese senador... ¿En qué número está eso? ¿Me puede decir o no? Ya. Ya, no importa. La frase más o menos de Navarro es se engañó al país, se le dio falsa seguridad de que los ventilados... Eso es falso, eso es falso total. Y viene una persona que también está en telejuicio porque él como persona también, de partida yo no comparto sus opiniones. Y también hay que pensar... Es que a lo mejor él quería que se hiciera como lo ha hecho Maduro, que todavía no sabemos las cifras de Venezuela. Bueno... No sabemos las cifras, no sabemos cuánta gente está firmada. Mira, yo te voy a decir... Y voy a decir una cosa. Mi amigo Felipe Berrío me mandó la leyenda de la verdad y la mentira. Y parte la mentira invitando a la verdad en varias oportunidades y la verdad empieza a constatar que la mentira le dice la verdad. Al final lo conviene a bañarse al lago porque está tibio. Se tira la verdad junto con la mentira y se da cuenta que está tibio. Ambos se habían desnudado. Y la mentira rápidamente sale, se viste con la ropa y la verdad y se va. Y la mentira cuando ve la ropa y la mentira dice yo no me puedo vestir con la mentira y me fui al desnudo. ¿Cuál es la moraleja? Que la gente muchas veces prefiere la mentira vestida de verdad que la verdad realmente al desnudo. Y resulta que de alguna forma eso también sucede hoy día en la sociedad chilena. Yo creo que es muy importante que hablemos con la verdad, que hablemos en función de las circunstancias del momento, que no tratemos de denostar a la gente que el día de mañana hace cosas, como dijo un amigo mío, panadero que hace muchos panes a veces se le queman, pero panaderos que no hacen panes prácticamente no dan pan. Y yo creo que ahí es muy importante que miremos las cosas con algo de respeto humano de lo que está ocurriendo. Y además creo yo que también lo han dicho los mismos médicos que estos ventiladores con un poquito de cariño pueden quedar como respaldo para circunstancias que ni siquiera sabemos. Hoy día tenemos sobre 8.000 casos. ¿Quién te dice que podamos llegar a 10.000 o 12.000 con la irresponsabilidad de la gente hoy día como se estamos relacionando? Entonces yo digo chuta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que alguien se muera? No. Y como lo dijo varios médicos, los respiradores se usaron, los respiradores están ahí y los respiradores pueden que se necesiten volver a usar. Y finalmente, te quiero contar una cosa Checho, yo estoy pidiendo a la fábrica. Porque usted es demasiado caballero, no me gusta tan caballero. Pero mira, estoy pidiéndole a la fábrica en China que me digan a qué otros países y a qué otros lugares fueron. porque probablemente esos equipos están en otros países y en otros lugares utilizándolo. Y eso también lo voy a decir en su minuto. A ver, es que estamos hablando, estamos hablando del senador Navarro, el que trató de pasar por boleta de trabajo un accidente en una motonieve. Bueno, claro. De eso estamos hablando. Claro. Estamos hablando de un senador que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y se declara soldado de Maduro. Sí. O sea, el mundo al revés. El principal dictador de Latinoamérica, el representante de ese dictador es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Por eso que hablo del mundo al revés. Está todo patas para arriba. Y él habla y dice no queremos impunidad. Mire, por eso esta querella va en contra de todos quienes resulten responsables, sea piñera o sutil, ya sea en su calidad de autores o cómplices o encubridores, delito de lesiones graves y homicidio. Bueno, a mí me tiene... ¿Sabes que un senador de la República hablando de esto yo, la verdad, que me termina dando rabia con la gente que lo elige? No, no, porque si tenemos gente que es capaz de elegir a este tipo de personajes estamos hasta las masas. Bueno, mira, yo estoy muy tranquilo de lo que yo he hecho. No, es que estoy tranquilo soy yo. Si a usted lo veo muy tranquilo. Usted me ha tranquilizado. A buen, a buen, a buen obrador no duele la emprenda. Está poeta vivía. ¿Ah? Está poeta haciendo poesía. Esa bañada de la mentira con la verdad en el río no se la entendí para nada, pero salió bonita. Pero la verdad, pues bueno, sale la mentira, se roba la ropa de la verdad como se la roba el senador Navarro que además es un chanta mentiroso que se vistió con la verdad y era mentira. Y resulta que ¿qué pasó? Eso lo dijo. Y él, él, faltó a la verdad como dijiste tú recién en el hecho de que trató de pasar un accidente del trabajo cuando él andaba en moto un fin de semana. A ver, si falta la verdad todos los días cuando dice que en Venezuela hay una democracia. Bueno, eso también le falta. Por favor, ¿de qué estamos hablando? También, afortunadamente existen las redes sociales porque antiguamente estos regímenes cerraban los medios de comunicación entonces no permitían informar. Hoy día, por más que los cierren, por más que los metan presos, están los whatsapps, los videos que te llegan bien a la mente. Lo más importante es volver a la cordura. Estoy tomando café, no me reten más porque me saquen la mascarilla, me reten a cada rato. No puedo tomar café con mascarilla, así que déjenme tomar café. Tengo mi PCR, tengo mis dos vacunas, el don Juan... No estoy protegido. Ah, está protegido. No, me tomo el café nomás, pues sí, es incómoda. Ya, perdón, ya estaba hablando... No, que yo quiero volver a la cordura. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar la forma de expresarnos. Quizás yo me expresé recién en un exabrupto contra el senador Navarro, pero creo que él tiene derecho a saber la verdad, pero quizás hay otros medios de saber la verdad. Es decir, la pregunta... Juan, yo sé tú como dirigente del sindical tienes que ser más prudente. La pregunta es, ¿él quiere saber la verdad? No, yo creo que él quiere un punto. Él quiere un punto. Obvio, obvio. Él quiere atacar, él quiere atacar el sistema. El empresariado parte del sistema, ese sistema que ellos odian. Ellos quieren tener el Estado dueño de todo, que no haya ni un empresariado. Es decir, ¿para qué estamos con cosas? No nos sigamos haciendo los buenos si te están golpeando por el otro lado. Entonces, yo no creo que él quiera saber la verdad. Vamos a ver una frase tuya, ¿te parece? Una frase tuya, vamos a verla. Hoy día, hay rubros de la economía donde está costando lograr las dotaciones laborales. Hay empresas agroindustriales que yo conozco que no han logrado superar el 90% de las dotaciones porque precisamente las personas no quieren trabajar. Esta misma frase la dijo, o algo parecido lo dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, y se lo comieron vivo en las redes sociales. Pero finalmente, yo me pregunté de dónde había sacado esta frase don Ricardo Aristía y como yo trabajo en una radio que pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura, pude tener acceso a la información. Yo le quiero contar que la Sociedad Nacional de Agricultura realizó una encuesta sobre la falta de mano de obra en los sectores agrícola y forestal. El 69% de los consultados, o sea, casi un 70%, reconoció haber tenido dificultad para contratar personal esta temporada en el marco de la pandemia del COVID-19. Entre las razones más mencionadas por los empleadores, con un 84%, destaca que los trabajadores no quieren un contrato informal debido a la pérdida de beneficios que da el Estado producto de esta pandemia. A ver, yo, Checho, lo he aclarado varias veces. Acá hay tres elementos. El primero, que es la legítima derecho de las personas a protegerse en una pandemia como esta. E incluso hay personas que pueden tener dentro de su familia preexistencia, adultos mayores y no pueden o no quieren o no desean trabajar y eso es legítimo. También existe personas que han aceptado que les restrinjan su libertad de trabajo producto que le ponen una cuarentena en fase 1 y te obligan a no trabajar. A no poder trabajar. Ahora sí se puede mover uno dentro de la semana pero antes no podías trabajar. Esa es una segunda circunstancia. Y la tercera es precisamente aquellas personas que dicen y que decían porque hoy día los nuevos IFES no te impiden trabajar decían yo prefiero un trabajo informal porque no quiero perder los beneficios del Estado. Y eso es efectivo como dices tú las encuestas están y eso ocurrió en la construcción en la pequeña minería ocurrió en la agricultura y como digo yo a veces a las personas no les gusta recibir la verdad. entonces uno por decir esto se gana el apodo de decir que es cruel que es malo y cuando uno dice la verdad yo no veo por qué uno tenga que ser acribillado. Efectivamente hay malos empresarios pero no todos los empresarios son malos. Efectivamente hay gente que ha vivido esta situación pero no toda la gente vive esa situación entonces la generalización es cuando se cometen los errores pero ojo que yo creo que el punto es interesante porque vámonos a aquellos países que sin pandemia dan bonos de cesantía muy largo y muy alto el caso de España por ejemplo el caso de España que yo lo conozco bien que viajé por España estuve con un empresario que me recorrió distintos lugares de España y efectivamente hay mucha gente que prefiere no tener un trabajo formal y no perder esa ayuda estatal no es el caso actual nuestro porque efectivamente que hay gente que como tú bien decías si no me dejan salir a trabajar el Estado tiene que darle una ayuda pero suelen los países caer en esa tentación de quedarse cómodos con lo que les da el Estado y no mira Checho en AVE 2021 yo manifesté la importancia del ingreso mínimo garantizado que eso permite fomentar la formalidad y aquellos que no pueden pagar el ingreso mínimo garantizado podrán pagar entre el sueldo mínimo y el ingreso mínimo garantizado y el Estado puede apoyar esa fórmula permite formalidad y permite generar más equilibrio y igualdad ahora cuando tú vas a lo universal en los países que ha ocurrido lo han ido retirando en algunos casos precisamente por que hay personas que también se aprovechan ¿no es cierto? como es natural entonces yo creo que aquí hay que ir a ayudar a las personas que más lo necesitan que son más vulnerables hay que buscar la manera de hacerlo en forma más eficiente pero también hay que tomar ciertos resguardos porque yo te quiero contestar de que en el en el primer bono a la clase media hubieron 420 mil personas que faltaron a la verdad que se sentaron en el computador y la primera pregunta es ¿usted ha perdido un tercio de su ingreso? sí y está contatado que esas personas no lo perdieron incluso funcionarios públicos e incluso funcionarios de diferentes reparticiones públicas entonces yo digo el Estado también tiene que tener ciertas protecciones y tiene que cuidar el dinero de todos los chilenos te voy a invitar a ver un tweet que nos llega de la gente al final nunca se supo quién estuvo detrás del atentado de su campo orgánico ¿estuvo el PC detrás? no conteste mi querido presidente porque vamos a hacer nuestra primera pausa no se mueve nuestra sintonía ya volvemos con esto y mucho más estamos en café cargado la respuesta de nuestro invitado presidente de la Confederación de la Producción del Comercio don Juan sutil ¿qué pasó con ese atentado en tu casa? porque aparentemente no fue solamente un robo sino que fue con mala intención con rayado muralla ¿qué se supo al final? A ver primero quiero decir que agradezco profundamente al ex ministro Manarich al doctor Manarich quiero agradecerle también al doctor Santander al doctor González al doctor Francisco Martínez jefe metropolitano de salud que han salido a decir lo que ellos hicieron con los ventiladores y las vías que salvaron y yo me siento muy orgulloso de eso les agradezco porque ellos han tenido la valentía de salir como también quiero agradecerle a Jaime Yankelevich que hoy día también salió a decir basta ya como lo hizo el doctor Martínez nosotros fuimos víctimas de un atentado químico en un campo en Parral que es un campo estrella orgánico que está en un proceso de agricultura regenerativa quizás el proyecto más grande de Chile sin duda y uno de los más grandes del mundo y nos pusieron un veneno a la vena a las plantas a través del riego por goteo eso está en un proceso de investigación hay algo adelantado nosotros nosotros contratamos a Sebastián Dalpozo como abogado que es socio con Davor Haderich que fue presidente del consejo de oferta del estado ellos están haciendo una investigación porque a ti Juan si bien es cierto tú representas a los empresarios como presidente tú no has sido un presidente prepotente has buscado desde el principio conciliación tu misma forma de expresarte parezco que yo fuera más afectado que no soy empresario que tú en mi forma de expresarme y la pasión que le pongo es una persona más bien conciliadora apoyadora ¿por qué el ataque es a ti? No sé es inentendible porque le pegaron en el corazón es muy doloroso además eso nos costó casi dos mil millones de pesos que es plata que todos la perdemos porque esa es una empresa que le da trabajo a más de trescientas personas ¿y es irrecuperable? irrecuperable la pérdida hoy día estamos tratando de recuperar parte del campo tenemos tres años que perdemos de certificación orgánica que es el campo que sacaste este vino que se premió aprovecha para pasar una visita a su vino que llegó tan orgulloso una botella de vino ¿cómo se llama el vino? Acrux Acrux que es la estrella más brillante de la constelación de la Cruz del Sur ese campo ese vino lo producimos en Colchagua en Viña Sutil y fue elegido uno de los mejores mezclas bordalesas de top red blend around the world bordalesa y aprovecha para sacarse la visita y lo dice de Canter que es la revista más reputacionada en el mundo y elegir un vino chileno a la altura de los mejores vinos bordalesa es realmente un orgullo yo creo que es uno de los grandes éxitos perdón que me acerque para que no se le caiga la baba porque parece que los productores de vino cuando sacan un vino que consigue estrella pareciera ser que como un hijo se saca un diploma en el colegio es más o menos igual porque uno con tanto amor produce la uva después produce los vinos este es un vino que se demora años en llegar al mercado comercial era cortito como dice chilevinos.com dice gracias viña sutil por poner un icono al alcance de todos los chilenos muy bien ya se pasó la vista completa volvamos este fue un atentado pero también tuviste un atentado en tu casa no no en mi casa tuvimos un robo un robo pero con con ensañamiento más que robar bueno tú sabés que yo soy vecino a la Sandra Mech que es tu pariente que es mi prima hermana exacto ella nos avisó y bueno fue muy raro eran personas vestidas de negro restrujeron la casa completa robaron algunas cosas intimidaron por supuesto a Roxana que es la persona que cuida mi suegro mi suegro tiene 88 años y fueron muy violentos y bueno ahí está investigando la fiscalía estoy muy agradecido pero presentaron una querella contra los que resulten responsables porque esas no fallan nosotros esas querellas contra los que resulten responsables es la solución para todos los problemas que hay yo le dije al abogado lo siguiente le dije mira yo no yo no quiero no ando buscando que me devuelvan lo que me robaron yo lo que quiero evitar es que ellos entren a tu casa también o a la casa del lado si estoy haciendo una broma con todos estos todos estos delitos que quedan totalmente impunes oye nosotros invitamos al principio del programa que la gente con su celular se acercara al código QR para que hiciera un café video ya tenemos uno tenemos varios pero escogimos este para que te pregunte a ti señor Sutil ¿por qué no reconoce que en Chile los saltos son tan malos que la gente se ve en la obligación de tener que decidir entre trabajar y elegir un bono estatal? ¿por qué no reconoce de una vez por todas que en Chile el empresario no genera riqueza sino que la riqueza natural con la que se produce la producen los trabajadores la explotan los trabajadores y pertenece a todos los chilenos? Bueno yo agradezco la pregunta a este señor porque permite aclarar varias cosas primero quiero decirles que en Cuba y en Venezuela el sueldo mínimo son 11.000 pesos mensuales yo no sé si en esos países se puede vivir con 11.000 pesos mensuales que lo sepa la gente en Argentina el sueldo mínimo es bastante por debajo del chileno en Perú el 73% de las personas son informales en México el 53% y Chile si bien es cierto yo solidarizo en términos de que debieran ser mejores los sueldos pero también voy a decir una verdad un porte de una catedral cuando tú miras las empresas medianas y grandes el sueldo que reciben los trabajadores es casi el doble de lo que pagan las pequeñas y medianas empresas entonces el problema es un problema más bien de la estructura del desarrollo del país y no de las grandes compañías porque aquellas personas que trabajan en la minería la minería tiene un sueldo promedio de sobre un millón y medio un millón ochocientos la gente que trabaja en la construcción formal también tiene buenos sueldos la gente que trabaja en las industrias también y la gente que trabaja en la agricultura también el problema es que hacemos con la pequeña empresa la pequeña empresa la PYME la PYME la CONAPYME que tiene los problemas eso es lo que hoy día tenemos que buscar la manera de encontrar una solución a mí más que a nadie me gustaría que el país tuviera más ingresos y más desarrollo que bueno que la gente pueda hacerle una pregunta al presidente de los empresarios vamos con un tweet también que nos están haciendo aquí nuestros teleespectadores señor Sutil usted cree que la PYME representa a su sector y qué pasa con la causa Mapuche su sector es responsable del robo de tierra bueno mire yo creo que también hay que ser bien claro y sincero el sector empresarial está por la libertad está por el desarrollo está por una visión de la sociedad algo diferente a lo que se ha radicalizado hoy día en Chile eso mismo también está en la socialdemocracia la socialdemocracia yo he estado me tocó estar en una reunión con el presidente Pedro Sánchez de España que es socialista y el presidente Costa de Portugal como presidente de la confederación por supuesto una reunión virtual y cuando uno escucha la importancia para ellos del aporte del sector empresarial el aporte del desarrollo el aporte del sector privado uno dice bueno aquí no estamos entendiendo esto de los buenos y los malos los poderosos y los débiles porque la sociedad en mi juicio la tenemos que construir entre todos ahora si el candidato Lavín representa o no a los empresarios puede que represente a algunos empresarios como también puede representar a muchas personas que hoy día lo tienen en la posición de la encuesta en que está se dice que Sitchel es el candidato de los empresarios ¿eso es cierto? no mira está Mario Desborde está Sitchel vamos a tener un ratito más Mario Desborde está está Abrione está Lavín hay hay grandes cuatro candidatos que van a disputar en una primaria correcta como corresponde de acuerdo a la ley y de ahí tendrá que salir un sector un candidato que represente al sector más bien que va por la libertad a propósito de Mario Desborde tenemos un café un café cruzado con Mario Desborde que viene en la segunda parte mire vamos a ver este video a Juan Sutil más que como presidente de la CPC como agricultor ¿qué tiene que hacer Chile para transformarse pero de verdad en una potencia agroalimentaria? bueno le agradezco mucho a Mario su pregunta buena pregunta yo soy de los que ha impulsado el proyecto Reguemos Chile que indica cómo podemos avanzar en materia de embalse canalización distribución mejora manejo las cuencas y la carretera hídrica especialmente la carretera hídrica y creo que en la medida que haya incorporación de inversión Chile sí puede crecer y ser una potencia agroalimentaria y lo digo en qué sentido el mundo hoy día tiene 7.700 millones de habitantes y en el año 2050 van a ser sobre 10.000 yo me pregunto ¿quién les va a abastecer a ello de frutas verduras vegetales y otros por lo tanto todo eso es posible de hacer porque Chile tiene capital humano de excelencia tecnología de excelencia y condiciones únicas además son productos que son todos de valor agregado final la fruta va embalada y llega al producto final así es oye mira me llega la última pregunta se nos acabó el tiempo y me bombardean con preguntas por todos lados Marcelo Núñez pregunta por la propuesta por la paz a la Araucanía ¿en qué quedó eso cómo está viendo eso porque además es una zona forestal estamos trabajando yo vengo trabajando hace más de 6-7 años en la Araucanía hemos hecho proyectos y encadenamientos productivos con comunidades en Chiquitoy en Chiquitoy Temucuicuy Ercilla Bilcún tengo las mejores relaciones he conocido a personas maravillosas nunca preguntándole de qué partido de qué religión de qué forma simplemente nos unimos en estos proyectos y conociendo eso fui conociendo la realidad de la Araucanía y trabajamos junto con las fuerzas vivas con todos los gremios con todas las instituciones mapuches con muchas instituciones religiosas de diferentes credos y comunidades y ante eso surgen estas 40 propuestas que hemos puesto a disposición del país que la estamos trabajando semana a semana que la estamos socializando y creemos que puede ser un insumo muy importante como así lo han reconocido personas del sector político ya sean senadores o diputados Juan Sutil yo estoy muy preocupado por el futuro del país estoy seguro que con el nivel de liderazgo que tenemos en este país muy difícil que el país salga adelante pero si tengo esperanza en los buenos empresarios y digo buenos empresarios porque efectivamente hemos visto que no hay que no todos son tan buenos no todos son tan buenos empresarios ojalá que esos buenos empresarios sigan el camino que tú estás dirigiendo porque conozco te conozco hace ya un tiempo conozco tus buenas intenciones por eso que me dolió mucho este ataque que recibieron ustedes con esta donación y yo creo que los que van a sacar adelante este país son los empresarios ojalá que no se asusten ojalá que no empiecen a sacar las platas para afuera porque el país no va a volver a crecer no va a volver a tener empleo si no tenemos inversión y son justamente los empresarios los encargados de hacer esa inversión para que siga este país en desarrollo que al final de cuentas es para contestar todas estas preguntas si el país se desarrolla suben los sueldos mejoran todo oye los empresarios tienen la tierra tienen los fierros los galpones la industria las máquinas los tornos los los street center el local esta cuestión no es llegar y decir yo me llevo la plata eso no existe eso es una fábula no pero hay fuga de capital hay fuga de capital hay inversiones que se hacen click hay fuga de capital si pueden haber y hay inversiones que no se van a hacer también puede ser pero pero esta cuestión no no si pero usted sabe a que me refiero que peleemos y defendamos nuestro país desde acá desde adentro muchas gracias muchas gracias por todos los regalos muchas gracias y el jockey de Newman que me está no no es que el jockey de Newman y la caricatura ya te habíamos dado uno entonces ¿cómo le vamos a hacer otra caricatura? nosotros vamos a ir a una pausa comercial ya volvemos con Mario Desborde candidato precandidato a la presidencia de la república en su programa Café Cargado no se mueven nuestras sintonías en Tepillé.cl antes de presentar a nuestro siguiente invitado vamos a ver cómo va esa encuesta Twitter a ver vamos viendo independiente de su opinión al respecto del matrimonio igualitario el anuncio del presidente sobre este tema cree que fue por una convicción personal una opinión mayoritaria de la encuesta apoyar algún candidato en particular o para desviar la atención mira la mayoría la mayoría hasta el momento está diciendo que esto es para desviar la atención ¿qué dirá nuestro invitado? ahí se lo vamos a preguntar nuestro siguiente invitado es un político opinante candidato presidencial de renovación nacional abogado ex carabinero ex ministro ex presidente de su partido y ex diputado una vida llena de renuncia porque renunció a ser carabinero renunció a ser diputado para asumir como ministro de defensa luego renunció al cargo de ser candidato presidencial no a ese cargo para ser candidato presidencial y renunció a venir a este programa así que me avisan que no vino no mentira le preguntaremos de eso y mucho más a nuestro amigo Mario de Ford bienvenido Mario ¿cómo estás tú? hola chico ¿cómo estás? mira mira una vez renuncié a venir al programa pero es porque me llamaron a otra parte sí claro te tuvimos ahí en en la moneda claro te tuvimos en Zoom por un ratito así es ¿cómo ¿cómo ve este anuncio del presidente ya que estábamos preguntando ahí? ¿desordenó un poquito al sector? mucho porque independientemente de cuál sea la preferencia de cada una de las personas del sector que está bastante dividido pareciera ser que sacó la pizarra y desordenó más a su sector lo desordenó bastante no sé si era el momento pero bueno él lo hizo porque lo creía correcto por lo que me ha dicho su entorno no he hablado con él de este punto y bueno además hay una obligación que impone la corte interamericana que ha habido un acuerdo con el gobierno pero sobre todo porque creyó que era lo correcto en este minuto lo invito lo invito a tomar asiento a tomarse un café tradicional y además a jugar el juego que jugamos con todos los invitados el juego del sí y el no el sí y el no sí a Juan Sutil no se lo hicimos porque ya se lo habíamos hecho el juego así que ahora vamos con el juego porque contigo no lo hemos hecho dice tiene que contestar solo sí o no yo sé que es incómodo pero después tienes tiempo para después vamos a volver sobre estos temas tienes tiempo para explayarte ¿crees que la suma de urgencia otorgada por el presidente al proyecto de matrimonio igualitario fue efectivamente un guiño al candidato Sitchell sí o no? no muy bien buena respuesta se aclaran para los que dicen que era un candidato que va a competir con Sitchell en la primaria dice no ¿crees que este anuncio provocó un eclipsamiento de temas más actuales y necesarios de abordar? sí sí, ¿no? sí ¿crees que haber aceptado el cargo del ministerio de ministro de defensa en este gobierno fue una buena decisión? sí te demoraste ¿eh? sí no fue muy claro el sí ¿ah? la pensaste ¿crees que la encuesta? no ¿no? ¿ni siquiera como una tendencia? no, no, no la última elección demostró que no la apuntaron ni por las tasas ¿crees que se llegará a aprobar un retiro del 100% de los fondos previsionales? no ¿no tiene? no no está al horno para bollo una eventual segunda vuelta entre Jadue y Proboste ¿votarías por Proboste? no, a ver esa segunda vuelta pero pero por eso que este juego se ha nacido y no porque está ¿ah? sí entre Jadue y Proboste tu voz está Proboste es que es el titular de mañana entonces nosotros tenemos que sacar este tipo de titular vamos a ver gobierna más la ruleta que viniera ¿sí o no? bueno tú fuiste el ministro o sea lo viste de adentro no el corazón del presidente lo que pasa es que la Rulé piensa parecido al presidente le refuerza cosas y le refuerza errores si 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 Agustin Piñera fuera tu alumno y se saca un 3,9 ¿le darían la décima que le falta para aprobar sí o no? no no ni a palo no se lo da en la décima no ¿estás enfrentado realmente con un presidente? no pues yo creo que tampoco se le daría un alumno ah ¿crees que carabineros han violado los derechos humanos sí o no? carabineros no como institución no a ver ahora te doy permiso para esplayarte está en investigación puede que haya algún funcionario que haya violado los derechos humanos por supuesto y hay hay videos no sé un carabinero pasándole la moto por encima a un manifestante detenido ese tipo de cosas constituye violación de los derechos humanos bien probable yo creo que sí pero la institución no ha tenido nunca esa política los funcionarios no han salido a la calle a violar los derechos humanos y la enorme mayoría de los carabineros sale todos los días y salió durante el estallido todos los días a hacer su pega con corazón con mucho mucha entrega sacrificándolo todo y sin ninguna intención de violar derechos humanos o cometer delitos ¿por qué decidiste ser carabinero? porque me gustaba la pega linda de pillar a los ladrones el delincuente perseguir el delito un trabajo precioso el trabajo carabinero es muy bonito ¿y qué fue lo que te desilusionó que nada llegaste hasta niente? renuncié porque no había permiso para casarme en esa época había que pedir permiso mi hija mayor que hoy día tiene 30 años cumple 31 ya había nacido a mí me autorizaron a mi ex esposa la autorizaron aparte pero al final le dijeron no en una de las instancias y me podría haber apelado eso pero no quise hacerlo porque siempre iba a quedar ese dato o sea se puede se puede titular renunció a carabineros por amor sobre todo por amor a la hija mira renuncié me salí me casé y me separé a los cuatro años así es la vida o sea tenía razón carabinero entonces nada no 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 pero así es la vida a mí me enseñaron en esa época que yo no era papá y se casaba y más mi hija que estuvo hoy día conmigo ya una semana y media en mi casa yo era edecán del intendente del Maule y esa es la inauguración de una nueva sucursal en Talca ahí estoy con el presidente Elwin yo era edecán del intendente atrás viene el edecán del presidente el general Schwerter que es Schwerter pero después en esa época era comandante y las señoritas que están ahí son funcionarios del banco que están en la clásica de poner un pedacito de la cinta con la que se corta ahí la y bueno Patricio lo conocí mucho tuve la oportunidad de hablar muchas veces con él de almorzar cenar conversando con él te puedo hacer una pregunta por desconocimiento te la pregunto de verdad normalmente los edecanes si bien es cierto la policía y los militares son apolíticos supuestamente ¿no es cierto? pero como que un presidente elige un edecán más o menos que tenga que ver un poco con su idea pues no en el caso de los intendentes que el representante del presidente de la república me imagino que puede pasar lo mismo y tú fuiste edecán de un intendente de Patricio Elwin explícame si eso es así o estoy totalmente perdido recién de vuelta a la democracia no había mucha información en el gobierno de quien era hallado de acá para empezar yo era muy joven además y reemplacé como subteniente al ayudante titular que era un capitán en Riva de Neyra gran amigo y con el intendente hicimos buenas migas porque me acuerdo digamos a la ceremonia del 9 y 10 de julio al juramento a la bandera y se le enredó algo en el discurso porque la persona que le había preparado el discurso se equivocó y hablaba del 10 de julio Guamachuco y ahí le expliqué al intendente que una cosa había dos batallas el 10 de julio una la Concepción otra Guamachuco que es el final de la guerra del pacífico y ahí nos pusimos a hablar varias veces y luego me tocó me acuerdo un almuerzo con el que era ministro de obras públicas Carlos Hurtado Ristagl y Carlos Hurtado empezaron a hablar ellos sobre la primera guerra mundial etcétera y yo mudo entonces el presidente Elwin muy simpático dice bueno usted teniente opina algo sobre la guerra y a mí me fascina la historia que le han dicho bueno me puse a hablar y qué libro le gusta el Ocaso de los Cañones una historiadora norteamericana en esa época ya se ha y ahí simpatizaste con y me agarró buena fíjate me agarró buena porque bueno conversábamos de todo hasta el día de hoy tengo contacto con él él ya está hace mucho rato retirado un hombre realmente extraordinario una persona muy humana y el presidente me tomó estima y de hecho me mandó autografía su foto la tengo en mi oficina al teniente Mario Desbordes de Patricio Belwin y todo Mario yo sé que tú le tienes un gran amor carabinero los que hemos sido uniformados y no nos hemos ido enojados con la institución conservamos ese amor durante mucho tiempo a mí me pasa con el ejército yo fui miembro del ejército como cadete después como oficial en reserva y le tengo ese cariño y me duele cuando el ejército es agredido y lo he dicho públicamente ¿qué sientes tú por el momento que está pasando carabinero? que de verdad que es ninguneado por cualquier piojento me refiero a piojento no despectivamente por alguien sino piojento incluso diputados senadores que salieron con el 1% y ya se creen los dueños de la verdad y hay que refundar a carabineros y qué sé yo y todo lo de carabineros malos ¿qué siente un ex funcionario que le tiene amor a la institución cuando ve que carabineros está tan golpeados? a mí me duele me duele me da pena porque hay razones el fraude el pacogate es una sinvergüenzura que cometen muchos oficiales hoy día en el programa que sigue va a salir otra cosa también de estos parques de automóviles también que están involucrados algunos oficiales nadie está diciendo que son eso es lo que duele no son manos limpias hay en una policía y esto pasa en una policía de países desarrollados también se cometen delitos lo importante es que se sepa se investigue y se condene que es lo que pasa en este caso con el pacogate no sé si todos los que están presos son culpables o no ahí hay compañeros míos amigos míos y me duele me duele algunos me dicen soy completamente inocente otros me dicen soy culpable y lo reconocen y están ahí esperando sentencias en el tema de que se yo la operación huracán el caso Catrillanca son casos que a uno también le duele porque son procedimientos son acciones completamente ilícitas y uno por supuesto duele pero sobre todo duele porque se generaliza en el pacogate hay no sé 40, 50 y son 60 mil algunos altos mandos que están siendo investigados también por gastos reservados y la enorme mayoría de los carabineros yo siento que gente honesta que se sacrifique se esfuerza mucho entonces por eso me duele ¿y qué pasa por ejemplo cuando este carabinero que fue condenado en la plaza pública por supuestamente empujar a este a este joven que andaba haciendo desorden y qué sé yo hoy día algunos peritos están diciendo que se comprueba que no fue empujado el joven yo el día uno por suerte las cuñas que uno va Sergio están grabadas el día uno dije no creo que el carabinero haya empujado al joven grabado en medios de comunicación pero a mi gobierno le tiemblan los pantalones y no es capaz de defender a un funcionario no se le debió haber dado de baja no se le debió haber dado de baja no defendieron al sargento de Panguipulli también lo defendían en tiro el carabinero que comete un delito el que hace algo malo las penas del infierno porque uno le da a los carabineros la confianza para tener las armas le da la confianza para representar al Estado ante la ciudadanía en muchos aspectos entonces por supuesto un carabinero que delinque y los hay duro con ellos pero cuando el carabinero hace su pega y lo hace bien y sucede en situaciones que son propias de procedimientos policiales uno tiene que tener cuidado porque si uno parte de la premisa y eso hay un problema con la fiscalía pero hay un problema con el alto mando que le tienen miedo a la clase política y que lo primero que hacen antes de cualquier ciudadano se merece un juicio justo un carabinero pareciera que no porque ante la suposición lo han de baja ¿qué pasa con ese carabinero que lo echaron de la institución por cumplir su deber si él iba persiguiendo un delincuente una persona que había golpeado con un fierro un carro de policía? claro si él se produce un accidente por supuesto está exculpado habrá que ver si hay una falta si puso mucha fuerza si lo empujó se irá de baja se irá preso pero hay que esperar que se investigue y esto de a priori darlo de baja lo mismo pasa con la fiscalía general Yáñez decía el otro día algo que mucha gente no entendió la frase del general Yáñez pero hoy día si un carabinero hace uso del arma la fiscalía de inmediato verá el tiro el procedimiento es que el carabinero queda con el arma retenida y queda imputado de inmediato sin preguntar nada lo que debería pasar es que se investigue y después de eso se verá si el carabinero va a ser imputado acusado y eventualmente condenado hoy día la fiscalía parte al tiro en el proceso con imputado el carabinero separado el servicio el arma incautada entonces pasar ¿quién se va a atrever a usar un arma en condiciones como esa? Ya vamos a entrar en temas políticos pero quiero quedarme un poquito aquí porque si un carabinero no puede usar el arma ¿quién puede usar el arma? Bueno nadie pues si ese es el problema cuando un gobierno no defiende a sus policías al policía que actúa bien ¿este gobierno no ha defendido a la policía? No, no con policía que actúa bien el policía que actúa mal insisto duro con él son de nada son de nada Acabas de decir algo este gobierno no defiende a sus policías tú fuiste ministro de defensa también podríamos decir este gobierno no defiende a sus militares este gobierno le prometió algo a los militares justicia justicia igual para todos y que se yo que iban a apurar los procesos la familia militar insiste que no en este gobierno se comprometió antes de la campaña que se iba a indultar a los enfermos terminales para que murieran en la casa un tema humanitario han muerto 30 desde que va este gobierno sin ser indultados ¿traicionó el presidente a la familia militar con sus promesas? ese punto no se cumplió ese punto no se cumplió una forma más bonita de decir los traicionó claro fue una promesa no cumplida al menos no sé si traicionar pero yo lo reconozco y hemos peleado por eso porque una persona de 90 años que está con el Alzheimer ya desatado que está enfermo que se va a morir porque si tú sabís que se va a morir en 3 días 4 días una semana un mes este es el mundo al revés porque tú dices el presidente no ha defendido a sus policías sin embargo al presidente lo quieren acusar de ser violador yo tengo toda la crítica al presidente de la república todas porque encuentro que ha hecho un pésimo gobierno sin embargo decir que es violador de derecho humano el presidente cuando ha sido todo lo contrario no ha empoderado a los policías los tiene con las manos amarradas mucha gente lo ha tildado que le han faltado pantalones sobre todo en la Araucanía que hay zonas donde la policía no puede entrar entonces decir que él ha sido un violador de derecho humano me parece a lo menos una hay una querella de un juez un ex juez que fue destituido por prevaricador o sea el juez comete un delito que es el juez Garzón que es un montaje que hace este juez y te cuento una cosa no se sabe porque yo soy paso desapercibido yo también estoy querellado por el juez Garzón por un hecho cuando yo he llevado un día de ministro en donde hay un señor que dice que le dispararon el Peñalorén en el ojo y que él iba pasando a las 11 de la noche el toquequea iba pasando en su bicicleta y tú le revisás el Facebook y es un activista pero de los más duros pero no yo iba pasando venía de vuelta y que los militares me siguieron y no hay ni una prueba de eso pero a ver pero Mario por ejemplo dentro de los anuncios del presidente de la república está mayor cantidad de recursos para los institutos de derechos humanos un funcionario de esos institutos de derechos humanos hizo un montaje con Carol Cariol ahí que le habían atravesado los balines después se supo que los balines ni le habían pasado la tela del pantalón y lo sacaron poco menos que en camilla y que se yo y el presidente a esos institutos les da más plata entonces la gente que lo apoyó a él está indignada está indignada con ese anuncio no con el anuncio el matrimonio en personas del mismo sexo porque somos muchos los que apoyamos a este gobierno que estamos en favor yo como liberal estoy en favor del matrimonio de personas del mismo sexo pero si le criticamos la oportunidad en que anuncia eso y deja a todo su partidario peleándose entre ellos mira que le ponga más plata al instituto de derechos humanos perfecto póngale más plata que funcione pero exijamos el cierto estándar y se lo digo a Sergio Mico quien yo respeto mucho no puede tener personas que están completamente sesgados mira hay un estudio muy bueno de Cheche García del constitucionalista en donde él relata mira cómo se constituye qué organizaciones son las que están al mando del instituto y son de un sesgo gigante entonces bueno póngale más recursos pero haga concurso para que la gente entre como cualquier servicio que recibe plata fiscales cierto ordenemos esta cuestión y ok pero al mismo tiempo eso no significa que no vaya a defender a un policía que actúe bien no significa que no le vamos a poner recursos a los policías no significa que nuestros militares a mí me retajan cada cierto rato porque yo era muy duro en mi frase como ministro de defensa tan grabada el que le dispare a un militar asuma las consecuencias el militar se va a defender va a hacer uso de su arma y el responsable entonces es el que disparó primero lo dije como ministro varias veces a mí no me vengan a disparar a los militares en la Araucanía donde sea porque se van a defender y están autorizados por el ministro a defenderse lo dije varias veces en entrevista está grabado pero Mario trata de ser no pero por qué oye a propósito Mario perdona que quiero aprovechar el tiempo porque veo que pasa el reloj y todavía no te he metido en la cosa política ¿qué pasa con las pensiones de los militares y los carabineros de Ipereca ¿qué pasa con la con la cárcel de Punta Peuco que tú me comentaste antes de partir del programa que había estado conversando con esa gente cuéntame por qué los militares y los carabineros tienen una pensión distinta al resto de los chilenos hay un mito de que tienen una pensión distinta porque ganan más y en el fondo es un arreglín del gobierno militar y esas pensiones vienen de mucho antes por supuesto pero en dos palabras las pensiones de las fuerzas armadas en el mundo entero están pensadas para premiarte al final les pagan menos sueldo que un funcionario público con la misma responsabilidad un coronel de ejército gana menos que un jefe de departamento en el servicio público un sargento un suboficial gana menos que un equivalente en el servicio público yo he estado con muchachas de CAO I de la Fuerza Aérea que hablan un inglés perfecto mecánicas de los aviones F-16 que afuera les pagarían el triple estuve con sargentos mujeres de la brigada Coraceros del Norte que estuvieron seis meses sin ver a sus hijos aquí en Santiago seis meses porque los trajeron de Arica para acá seis meses sin ver a su familia y no les pagan una hora extra una vez le dije a una directora de presupuesto páselos a pagar las FP pero paguenle las horas extra ¿sabéis la plata que significa pagar las horas extra a los uniformados? sería mucho más caro pagarle las horas extra que tenerlo en un sistema todo está diseñado para que el premio esté al final cuando tú te jubilas porque durante la carrera te hacen trabajar más que a un civil te hacen trabajar a donde se le da la gana la carrera tú estás siempre en la misma institución uno se cambia de trabajo el sistema privado es distinto no se va cambiando pero comparemos a un uniformado con un civil que hace su vida entera en el sector público y finalmente siempre el civil ganó más siempre tuvo horas extras siempre tuvo horario muy normal y el uniformado ganó menos no se le pagó jamás una hora extra y tuvo un sistema de trabajo de la puta madre entonces se justifica se justifica si yo soy presidente de este país no se va a tocar ni de beca ni de pena puntapeuco están preocupados porque hay algún candidato de mi sector que dice va a cerrar puntapeuco entonces dice lo dicen los tuyos lo dicen los del otro lado ¿quién de tu sector ha dicho eso? lo dijo Sebastián Sicher en una entrevista en CNN ¿quién cerraría puntapeuco? sí entonces lo primero eso es desconocimiento para no decir otra cosa las cárceles en el mundo yo trabajé en gendarmería y trabajé en reinserción se segmenta tú separas a la población penal y las separas mujeres de hombres las separas de tipo de delito de peligrosidad las separas en las edades no mezclan la población eso se llama segmentación y es un criterio técnico que se usa en el mundo entero yo los invito a ver el libro puntapeuco leanlo de Claudio Martínez dirigente socialista en todos los países hay cárceles especiales para los militares en todos los países en todos en todos los países o sea no es solamente en Chile no Claudio Martínez que es un dirigente socialista fue un muy buen director de gendarmería por lo demás tiene un libro que se llama puntapeuco leanlo por favor y no inventen tonteras no solo no solo no están en un hotel hoy día están en un nivel de hacinamiento tremendo de hecho ya no caben más y en la cárcel de Colina 1 han tenido que mandar viejos de 88 años con un delito condenado a 7 años que se están muriendo como moscas no hay ninguna cárcel en Chile donde se muera el 15% de la población en 4 años y eso es una locura lo que está pasando lo tengo que llevar a café cargado porque el tiempo se nos está yendo demasiado no lo vamos a cerrar no lo vamos a cerrar no corresponde usted es presidente no va a cerrar puntapeuco muy bien vamos a ver este video y lo invito a pasar a café cargado lo que nosotros le estamos diciendo a esas pocas personas partieron 11 millones después 7 después 6 a esos cerca de 6 millones de personas que todavía tienen dinero queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar y no es que venga el cuco si el proyecto ya está presentado en el Senado y no está presentado por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio lo firmó también la Presidenta del Senado Jana Proboste de la Democracia Cristiana por lo tanto el cuco ya llegó y entró por el Senado y lo que nosotros estamos diciendo en el mundo ideal es que esas platas te las tienen que llevar a ahorro por eso tenemos que hacer la bajada de este proyecto si es que avanza el cuarto retiro vamos a ir por un retiro del 10% incentivando que esas personas lo lleven a una cuenta de ahorro ahorro voluntario a una compañía seguro básicamente que lo sigan guardando para su jubilación pero que lo alejen de las garras del Estado que lo quiere tomar todo tu esfuerzo de 30 años y lo quiere repartir café cargado tenemos que ir a la última pausa comercial pero te voy a dejar plantear la pregunta ¿no te sientes responsable que hayamos llegado a algo como este? tú en las tres oportunidades has votado en favor del 10% muchos han dicho que tú has votado con la izquierda más que con la derecha que has sido más amigo de la izquierda la pregunta es eso mirando la encuesta me conviene más para lo que voy a ha tenido un convencimiento no me contestes por favor porque vamos a hacer una pequeña pausa no se mueva ya volvemos con Mario Desbordes estamos conversando con Mario Desbordes y le habíamos dejado hecha una pregunta si no se siente responsable de este despelote después de haber apoyado estos retiros que no era un proyecto del gobierno sino que era un proyecto de la oposición sabiendo que era una mala política pública no no me arrepiento haber abierto la puerta como dicen algunos al tema del 10% primero yo nunca presenté un proyecto inconstitucional como otros que hablan mucho de los proyectos inconstitucionales y se han presentado segundo voté alineado con mi coalición prácticamente siempre lo que pasa es que converso diálogo que cosas me acusaron en la izquierda promover la igualdad y la paridad de género en la constituyente y después andaba todo el mundo orgulloso de que tengamos la misma cantidad de hombres y mujeres y quedó demostrado que no era algo de izquierda pero en el 10% lo dije en su minuto esto está todo grabado por lo tanto uno puede agarrar las cuñas para atrás y decir de borde lo dijo ojalá no tengamos que sacar la plata por favor presidente póngase con más recursos no está alcanzando nunca 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 se cedió las pymes hasta el día de hoy todavía no somos capaces de llegar con ayuda a las pymes como la gente una de cada tres cortinas y los que les gusta el comercio y entienden de comercio como yo que fui pymes y el comercio y que perdí hasta la camisa como pymes hace muchos años atrás sabemos lo que está pasando a la gastronomía al turismo al mundo del comercio en general y en general a la pymes entonces Checho nosotros honestamente le fallamos a mucha gente nosotros desde el gobierno y la coalición porque no llegamos con la ayuda cuando había que llegar después claro se dice llegamos tarde hago un mea culpa en la cuenta todo lo que tú quieras pero 2 millones 300.000 personas que eran de clase media dejaron de ser de clase media ahora son vulnerables ¿por qué? porque no llegaste a tiempo no llegaste a su vida ¿es bueno sacar la plata del fondo de pensiones? lo he dicho siempre no ¿es una buena medida? no ¿es lo que hay que hacer? no pero ante no tener ninguna alternativa nada cero y así por ser la pregunta va a encaminar a otro punto porque la verdad si bien es cierto en muchos casos el gobierno puede llegar tarde pero las cifras dicen lo contrario no las cifras son las cifras las cifras dicen que se batió el récord en el Cyber Day de 30% más que el año pasado las cifras dicen que el 50% de la gente que retiró los fondos los tiene en ahorro las cifras dicen que se han vendido 4 veces más autos que en un año normal entonces si bien es cierto pueden ser engañosas porque esa es la gente que tiene más recursos bueno pero pero decir que el gobierno llegó mal llegó tarde cuando uno compara lo que ha invertido el estado de Chile en Chile versus los otros países como porcentaje de su PIB es mucho más alto lo que ha hecho Chile entonces subirse al cántico de la izquierda que todo es insuficiente ¿no te parece de alguna forma también traicionar a tu sector? ¿te lo digo? no no he traicionado nunca a mi sector ni cuando firmé el acuerdo del 15 que es otra cosa que algunos reclaman que cuando estaban debajo del catre nadie hablaba y todos querían que carabineros solucionaran el problema los pocos que fuimos capaces de salir a la calle esos días buscar un acuerdo conseguir un acuerdo tenemos los whatsapp llenos de gente que hoy día nos critica oiga firmaron este acuerdo entregaron Chile entregaron la constitución de hecho la primera semana pudiste haber hecho tres reformas y no había que entregar la constitución la segunda semana tres reformas no entregaron la constitución la tercera semana todavía si hubiera hecho la reforma del sistema de pensiones de salud y en el tema de los medicamentos más el CAE no habría sido necesario pero ¿qué pasó? que los duros de siempre que está todo bien no, ¿cómo vas a ceder ante estos violentistas en la calle? ¿cómo vas a ceder ante estos frenaron cualquier posibilidad de reforma había acuerdo con toda la oposición para hacer esa reforma en ese minuto pero los Larrulea y compañía y dirigentes de partidos de mi coalición algún día ojalá se desclasificara lo que hablamos en esas reuniones oye Mario ¿por qué entregaron la constitución? compadre se pudo haber evitado antes pero a esa altura no había otra alternativa y hay mucha gente y a la luz de los resultados de el nivel de constituyente ¿tú crees que con esta constitución se va a hacer una mejor constitución realmente? ese es el resultado de la democracia si la gente no fue a votar mira en las condes Pitacura lo van a ser espérate ese es el resultado de la democracia estoy de acuerdo pero también a la democracia tú le das ciertos caminos cierta cierta ruta para donde se vaya y la democracia tiene un gran problema que no es capaz de defenderse a sí misma es que si es por eso la democracia es tutelada estamos hace rato con madurez en las condes de Pitacura de la barnechea no votaron por los constituyentes de Chile Vamos no votaron no votaron ni siquiera la misma cantidad de gente que votó rechazo compadre si solo la del rechazo hubiera votado por los constituyentes de Chile Vamos habría sacado uno más entonces y no sabemos si es que los que votaron por nuestros constituyentes en ese distrito son todos del rechazo o varios de la prueba de centro derecha votaron por ello si ni siquiera se alcanzó ese número entonces yo te tengo mira whatsapp de mucha gente que hoy día me critica que ahí se desborde pero en esa época yo no los menciono salvo a uno porque él me atacó públicamente que Luis Larraín es el actual presidente de Libertad y Desarrollo Luis Larraín me trató pésimo en una columna de opinión y ahí me piqué tengo el whatsapp de él donde me dice Mario lleguemos a acuerdos esa noche Mario hagamos esto hagamos lo otro por favor garanticemos esto perfecto le mando el acuerdo a las 3 de la mañana Mario gran acuerdo te felicito y después me viene a decir que entregué la constitución y donde estaba él en ese minuto debajo del cacho entonces a mi no me vengan que pretendían que carabineros se inmolara para llenar más carabineros de puntapeuco si los carabineros estaban dispuestos a eso tú sientes todavía que no había otra salida que efectivamente negociar un cambio constitucional total vuelvo a insistir la primera semana la segunda semana y la tercera semana todavía podías hacer reformas con esta constitución y la gente en la calle habría cedido hay que distinguir y eso es lo que a mi sector le cuesta eso lo supones tú no, no, no ¿quiénes son los duros? ¿quiénes son los que no querían cambiar nada y hoy día están asustados? ¿quiénes son los que estaban debajo del catre? mira lo primero lo primero uno dato duro separemos la violencia de la gente del manifestante pacífico y eso es algo que nuestro sector ya al otro lado les cuesta la izquierda dice que era todo legítimo incluyendo al delincuente este que incendió que saqueó que tiró moloto eso es inaceptable el gallo que está preso por el estallido tiene que ser condenado si tiró una moloto si saqueó si destruyó compadre no me vengan con que era una blanca paloma porque es un delincuente y el lado nuestro comete el otro error solo hubo violencia solo hubo saqueo no compadre se había un millón y medio de personas en la calle distingamos cosas la gente que cometió delitos los violentos para afuera pero sepárate a los casi 3 millones de personas que hubo un día en la calle el 20% de nuestra población esa gente te estaba pidiendo yo fui a Maipú la casa de mis padres porque le habían quemado las dos estaciones de metro mi mamá fui a verla se estaban caceroleando yo era el diputado del distrito los vecinos me decían Mario estamos caceroleando por problemas reales no por política si no le importaba la política pero no hicimos la reforma porque hay un sector nuestro que creía en ese minuto que no había que hacer cambios para qué se nos está acabando el tiempo y tenemos el video el café cruzado de Juan Sutil que me dejó encargado Juan Sutil te dejó una pregunta vamos a verla Mario dado tu larga experiencia y conocimiento en seguridad como ex ministro de defensa ex carabinero ¿cuál crees tú que son aquellas medidas que nosotros debiéramos tomar para lograr la paz social la seguridad y la tranquilidad todo esto en un entorno que es fundamental tener un terreno fértil seguro para poder avanzar crecer desarrollarnos bueno y estar en el programa de gobierno por lo demás que hemos presentado hoy en el público paz social como cosa general una buena reforma a las pensiones una buena reforma a la salud para poder cumplir con que todos tengamos un mismo plan de salud garantizado si yo quiero contratar adicionales tú eres ingeniero comercial yo contrato todo lo adicional yo día a la ISAP le pago un dineral casi puro adicional mi 7% no alcanza para el plan que yo tengo entonces mi 7% y el de todos nosotros a un plan universal el adicional contrato lo que se me dé la gana y así le garantizamos al que gane el mínimo y a mí que soy abogado tenga un buen ingreso que tenemos el mismo plan de salud el CAE terminemos con el endeudamiento estudiantil llevémoslos a todo un buen sistema a un buen sistema donde la persona paga lo justo sin intereses reajuste el IPC 10% y los que tengan gratuidad bueno derecho a gratuidad los medicamentos no podemos tener los medicamentos más caros de América Latina cuando uno viaja le encarga le encarga el remedio seguridad apoyar a carabineros modernizar a las policías trabajar duro en reinserción social en prevención o sea esto es un circuito completo de la prevención al castigo y la represión pasando por el trabajo de nuestras policías de nuestros fiscales y sobre todo apoyando al policía la policía la gente de bien la respeta el delincuente le teme en Chile la gente de bien respeta a la policía y el delincuente hace rato que no le tiene temor a los policías y eso es un problema muy grave lamentablemente se nos fue el tiempo y no podía hablar de las presidenciales tú estás aspirando a ser el presidente de la Nación Nacional nuevamente algunos dicen que no se puede según los estatutos de la Nación Nacional está rechazado eso ya está aclarado sigue hasta el final en la presidencial por las primarias por supuesto que sí 18 de julio primaria puede votar cualquier persona independiente o militante si usted es independiente no milita en ningún partido y quiere decidir quién la representa de mi sector en noviembre bueno y sobre todo si quiere votar por mí 18 de julio puede ir a votar no necesita ser militante en ningún partido si tú no eres el que pasa segunda vuelta ¿cuál de los candidatos te representa más? eso sí que no primero voy a ganar creo que voy a ganar y sé que voy a tener el apoyo de los tres si pierdo al minuto dos o sea pierdo y de inmediato me cuadro con el que gane sea quien sea punto prefieres no dar nombres yo te recuerdo esto que lo tuve como tres o cuatro semanas en mi casa porque te lo teníamos listo cuando no pudiste venir una caricatura recuerdo este programa también el regalito de Marley Coffee que nos trae David muchas gracias yo soy un hincha el Marley Coffee nos faltaron muchos 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 temas que conversar pero no nos faltará la oportunidad de seguir conversando con Mario Desbordes quédense en nuestra sintonía ya viene Pauta Libre con ustedes si Dios quiere nos encontramos la próxima semana perdón chao no es que me me sonó algo en el oído chao y nos vemos chau 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 chau